Amigo, ¿cómo estás? Te saludo a Ricardo. Estamos sembrando un arbolito de Pachaco, un arbolito de la zona. Y qué sorpresa, qué sorpresa, que ya tenemos buena población de mis mejores amigos, que son las lombrices, ¿ok? Las lombrices de tierra, como no estamos echando químicos, ni fungicidas, ni plaguicidas, están haciendo ya su trabajo, no están siendo destruidas por los químicos, ¿sí? Entonces ya su población está aumentando. Si su población está aumentando, significa que tengo más trabajadoras, les digo yo, descomponiendo la materia orgánica, ¿sí? La misma maleza que estamos cortando está siendo transformada por ellas, ¿ok? ¿En qué? En nutrientes y en fertilizantes naturales que el arbolito necesita, ¿ok? Fíjate que ya la tierra era bastante arcillosa y ya vemos que está tomando un color negro por la descomposición de la materia orgánica aquí en la quinta, ¿ok? Entonces, estamos muy contentos. Ya esto era, acá hay otra, mira, ¿sí? Se están multiplicando, no estamos echando químicos, ni fungicidas, ni plaguicidas. Queremos que más microorganismos se reproduzcan aquí y esto sea una tierra de mucha vida, mucha vida, ¿ok? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a hacer otro bosque de alimentos. Por allá tenemos el bosque de alimentos número 3. Por allá el bosque de alimentos número 1. Y por allá el bosque de alimentos número 2. Allá al fondo tenemos una vecina que está construyendo ya su cabañita. Ojalá, Dios mediante, lo podamos hacer nosotros también. ¿Ok? Bien. Entonces, mira cómo ya la tierra está cogiendo un color negro. Antes era arcillosa completamente. Y ahora ya vemos que está cogiendo un color más oscuro, más negro, ¿ok? De la materia orgánica y de la composición. Bien. Si te gustó este video, compártelo por me gusta. Suscríbete a nuestro canal para que nos ayudes a reforestar esto y hacer aquí algún proyecto de agricultura regenerativa. Queremos reforestar y contribuir en algo al medio ambiente. Te saluda Ricardo.